Mari, buenas tardes. Buenas tardes Julio, muy buenas tardes. Sí, Mari, Mari, ¿qué está pasando? Que hay este tipo de hackeo a la comunicación que tienen, amenazas, ¿qué ha sucedido Mari? Mira, yo tengo aquí desde al pier, desde al pier encadenada aquí nuevamente, ya que sabrán que hace unos días también vine aquí a encadenarme, pues hacer presión para pedir las conclusiones no acusatorias a favor de Israel, aquí al fiscal. Y resulta que, pues sí, tuve una reunión con la fiscalía de Aceido y nos dieron argumentos que están bobos para mí, ¿no? En cuestión de que no se le pueden dar las cargos acusatorias, retirar las cargos acusatorias a Israel, que porque apareció el niño, el que era niño en el montaje. Entonces, si se está hablando que dentro del montaje ya está más que comprobado que fue, pues, un acto de una escenificación y una fabricación, entonces obviamente que no tiene nada que ver ahora que salgan de esa película al niño, ¿no? Porque eso fue lo que supuestamente dicen que está interviniendo la libertad de Israel por la carpeta que tanto mencionó Olga Sánchez Cordero, que era la chica Valeria, una chica del caso de Slomo, que secuestraron por cinco días, algo así. Aquí tengo yo el tomo uno donde viene todo lo que es las declaraciones preparatorias, Julio, donde claramente está todo, todo, todo formulado a modo para inculpar a Israel. Y, pues, igual, tan bobas las pruebas que si tengo la oportunidad te puedo compartir una parte para que tú la vayas, la analices. Y, pues, bueno, yo desde el antier, bueno, desde ese día que venimos aquí, me quedaron de que iban a revisar y darle visto, y nos iban a informar tanto a Israel y a mí. Y, bueno, pasaron los días, la semana, las 15 días y nada. Entonces, por eso, el motivo que volví a venir aquí sin anunciar las medios para que, para ver la voluntad por parte del fiscal que, pues, que le diera la revisión con lupa, ¿no? Entonces, desde que yo llegué aquí, yo les dije, yo les hice ver, les dije, díganle al fiscal que, por favor, revisen las pruebas fraudulentas y el expediente a modo fabricado por los que ahora están presos, Cárdenas Cabalúminas, Genaro García Luna, en los secciones pasados. Entonces, yo les dije que si no los encontraban, entonces que yo iba, que no se preocuparan. Se ha ido la comunicación, se está yendo la comunicación con internet. Me traje una planta. Perdón, se cortó. Sí, sí, sí. Entonces, aquí traigo los pedientes. Yo les dije, si no los ven ellos, entonces no se preocupen que yo se los voy a hacer ver a través de aquí, del proyector, con una lupes y a través de, con todos los medios aquí, para que a ver si así lo pueden ver claramente. No, no necesita ser abogado, Julio, para ver todas esas pruebas tan fraudulentas, tan bobas. Por ejemplo, una de las declaraciones preparatorias de que se habló de que se había secuestrado en un polvo blanco, cuando después le dieron un recorrido para donde supuestamente la llevaron en varias partes, ven a que sale un polvo gris plata y le instruyen para que digan, ay, pues mira, él es, entonces se olvidaron de que habían dicho un polvo blanco y no, era un polvo plata donde estaba Israel. Entonces, también Israel, en ese entonces pidió pruebas para corroborar que en ese entonces él estaba tramitando la visa con su hija en ese día del secuestro, y bueno, no le valieron esa prueba a los jueces y tampoco testimoniales de vecinos que decían también que sabían de todo lo que Israel estaba pidiéndose corroborara, así como también las distancias de las que la chica decía de que fue, pues, caminaron en el coche. Entonces no coinciden con los, no coinciden con los kilometrajes ni con las coordenadas, Julio, y son pruebas que Israel también siempre las ha pedido, se le hicieron valer, y tampoco la prueba de voz, por el peritaje de voz. Entonces, yo no sé qué está pasando, quién está atrás de todo esto, otro montaje más, también queriendo que permanezca Israel todavía recluido, olvidado prácticamente. Entonces, Julio, a raíz de todo esto, pues esto, de repente, tuve la llamada el día miércoles de Israel aquí, yo se la voy a compartir, o no sé si ya se las compartí, de lo que dice, también lo que estoy diciendo ya ahorita. Entonces, decidimos volver aquí desde hace tres días para, pues, para hacer que se apresuren ya 195 días en el plantón Julio. No creas que estamos en vacaciones, estamos disfrutando todo, que nos están acosando, que nos estén hostigando en nada, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy pidiendo también que me den una cita nuevamente con la Fiscalía del Aceido, para que, pues, ver qué avances han habido, qué conclusiones han tomado, ya que quiero decirles que por parte del montaje está más que comprobado que fue fabricado y fue torturado Israel, y pues, después de seis, casi seis años sin sentencia. Entonces, por ese lado, pues, sabemos que está descartado el montaje, pero vienen y se quieren prácticamente así vulgarmente, como se dice, atorar con la otra carpeta que no mencionaban, pues, el contenido, nada más había otra carpeta, pero no decían el cual, ¿no? Entonces, el niño que del montaje apareció, entonces, por eso está deteniendo esa carpeta. Y, pues, quiero decirles que la única conclusión que hay de esa carpeta, en el caso de su plomo de Valeria, es el asignalamiento por parte de la entonces PCR de los sexenios pasados, y es lo que estamos pidiendo, que de ese lado el fiscal tenga la buena voluntad de retirar los cargos acusatorios. Y, bueno, entonces, pues, no me han dado la respuesta, y de repente, hace rato, te recibí la llamada de Israel, y me dice que nuevamente está sufriendo actos de represión, junto con su hermano Mario, después de que fueron de derechos humanos, de la recomendación 2021, y resulta que, bueno, él está preocupado también por mi seguridad, por la misma situación que está pasando él adentro y yo afuera, y, bueno, igual yo no me pienso quitar el plantón Julio, por más evento que haya del 15 de septiembre, 16 de septiembre, yo no me pienso quitar, y aquí también voy a esperar a que me den una respuesta concreta, rápido, lo más pronto posible, y, bueno, entonces, yo sé que hay la voluntad del presidente, pero, pues, sabemos también que aquí la fiscalía, el Poder Judicial son autónomos, y, pues, bueno, por eso mismo estamos aquí pacíficamente, pero, igual, Julio, quiero decirles que la primera violencia son las injusticias, y son las que están cometiendo con Israel y con nosotros. Entonces, después de la llamada a Israel, en este teléfono, Julio, en este teléfono, recibo las llamadas de Israel cada dos días por semana, diez minutos, pero, entonces, quiero decirles, quiero denunciar que después de que tuve la llamada a Israel, que me dijo eso de los actos de represión, yo, entonces, recibo después a los minutos, después de que estaban aquí la Fiscalía de Derechos Humanos conmigo aquí afuera, ellos estuvieron aquí, y después de terminar la llamada, le dije, ya escucharon, les dije que mi esposo dice que está subiendo acto de represión por este, por este, con Mario, también a su hermano Mario. Entonces, después de eso, después de unos minutos, ellos se van, después de unos minutos, este, Julio, recibo una llamada donde me están diciendo que se nos va a llevar madres. Entonces, después de eso, pasa esto, mira, pasa esto, no sé si pueden ver, pasa eso, mi teléfono queda inmóvil, ya no pasa, números chinos, o sea, estoy denunciando hackeo y actos de espionaje, porque aquí aparece, si lo alcanzo a saber, números chinos, ya mi teléfono, mi dispositivo está dañado, apareció esto después de la amenaza, ¿sí? Entonces, tuvimos que venir aquí a cerrar, a bloquear las entradas de la Fiscalía, entonces, porque estamos pidiendo, yo sé que están dando nuestra tele con el dedo para que se termine el fin de semana y, igual, dejarnos así, ¿no? Y, pues, bueno, yo tengo muchos años en el activismo, Julio, y yo aprendí de muchas, de todas estas mañas, y la verdad que, pues, no pienso moverme ni de aquí ni de allá, yo sigo presionando y quiero denunciar que cualquier cosa que nos llegue a pasar, tanto Israel, a su familia, a mi familia, a todos los que están aquí presentes, hacemos responsabilidad, tanto al fiscal, a todos los que están detrás de todo esto, del montaje, a todos los que están detrás, a Glorete Mola, a Isabel Miranda de Guales, porque también está metiendo manos, porque atrás del niño que apareció está Isabel Miranda de Guales, así también, pues, a todos los que están implicados, a Genaro García Luna, a Cárdenas Palomino, a todos los que están ahorita tratando de callar nuestras voces por estar denunciando, y, pues, bueno, hablé a Gobernación, hablé a Gobernación, ya que, pues, sí, ahora nuevamente se han acercado a nosotros, a mí, a mi persona, han ido por mí hasta a mi plantón para yo, para reuniones, dos reuniones que ya hemos tenido con Gobernación y también junto con el abogado Defensor de Israel, y de la cual estamos, pues, concretando todo lo relacionado al decreto, ¿no? La parte que le va a apoyar a Israel, se le va a ayudar a Israel del decreto, que es el montaje, y, pues, estamos pidiendo que también esto se tome en cuenta al retirar los cargos acusatorios contra Israel, y, bueno, entonces, ahorita estoy esperando que vengan, me quedaron de venir de Gobernación para acá, en la Fiscalía, y, pues, espero que me ayuden a levantar esa nueva denuncia, esta nueva denuncia contra amenazas, cualquier cosa que llegue a pasar a Israel o a mi persona. Sí, pues, Mari Sáenz, como siempre, está en este micrófono y la pantalla de este programa disponibles para dar seguimiento a este caso, con el cual hemos mantenido una permanente atención. Por hoy ha sido expuesto ya con amplitud todo lo que está sucediendo, y seguiremos en contacto, Mari, para cualquier cosa que nos deba, aquí estamos siempre atentos, Mari. Muchas gracias. Ah, quiero hacerles convencer también sobre el caso de que hace rato se apareció también Gilberto Lozano, antes de que salga a hablar cosas que no son, él venió aquí, lo vimos, se le tomó una foto a distancia, una foto a distancia, y, pues, vino, como tenemos lonas en el piso, y vino con otra persona, no sé si es de abogada o abogada, y empezó a ver los cartelones, y, pues, algo le dijo, y, como diciendo, como que de este barco me subo, ¿no?, porque se volteó hacia una compañera que le decimos abuela, abuela Guille, que apoya nuestras causas, y, este, y viene y le pone con el muño, la saluda con el puño, y le dice, este, yo también soy víctima, y también tengo una demanda, y, pues, ahí está la reacción del video que te compartimos, Julio, donde la abuela Guille, pues, la sacó. La verdad que es increíble que gente usa como estas, personas quieran venir a atreparse de las causas, porque dijo que estaba apoyando a los niños de cáncer. La verdad que me parece tan, tan, este, horrendo eso que hagan con los niños de cáncer, y cuando muchos de nosotros tenemos memoria de lucha, en la lucha de las, en las luchas en las calles, en la lucha de, de conciencia, en la lucha con las causas injustas, en la lucha del dolor de muchas familias, y, pues, es repoblable, Julio, que esa persona venga aquí a hacer estos actos de presencia. Bueno, vino aquí por una cita, por una demanda, creo que, de Hans Salazar, este, pero, bueno, se aportó en una forma, pues, tranquilo, porque sabe en el lugar donde está, y, aparte, porque, pues, no venía con sus, con sus guaruras, ¿no? Bien, pues, Mari, estamos atentos, muchas gracias, y seguiremos en comunidad. Gracias, Mari. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias.